Oye, que para, que carajo te pasa a ti ya? Oye, pero la boca... No, amigo, porque tu no te digo encomiendas que encontraras a Cic Saban Es que Cic Saban apareció en la cancha No, porque tu me tienes que explicar a mi un carajo Porque tu tenias una encomiendas bien fácil Y mira cuando estoy hablando Era de que encontraras a Cic Saban Y que diablo pasó contigo? No lo encontre, pero si me das la oportunidad de buscarlo Ok, pero este de que? Una oportunidad, escúchame, escúchame, escúchame Yo soy el líder del sindicato Y nos damos oportunidades, la oportunidad Que te la le dio ¡Muchachos! ¡Sabe que es la basura esa de aquí! ¡Sabe que es la basura esa de aquí! Ahora, ahora si esto es un verdadero sindicato Esto es un verdadero sindicato No Cic Saban Ni Chicano Ni Bellito Ni nadie Va a parar el nuevo sindicato Ustedes tienen que estar más concentrados que nunca Porque nosotros nos vamos a quedar Con todo el Consejo Mundial de Lucha Ahora si No hay dos jefes No hay tres Hay uno Y es en la figura Del hombre que no es fácil ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos bijvoorbeeld! Ya, desde luego ¡Vamos allá! ¡Nos debates!